Cuando yo está bajando, da a penas los peles y ya está. Y hay fums. Ay, Dios de la boca. Si quieres que lo aprenda a tu tío, ¿ya? Aprende lo está bien, yo quiero aprender. ¡Ah, su bebé! ¡No, yo quiero aprender! Cuidado con la cara, salquen la cara de ahí. Así no se prende, está bien. No, lo que te ha dado es que te ha dado así. ¡Ay! ¡Un chavo! ¡Apá, la luz! Ya. A la una, a las dos, ya a las tres. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡No, feliz día! ¡Ya, feliz día! ¡Feliz! ¡Va a plantar! ¡Corran! ¡Feliz día, pues! ¡Feliz día! ¡Feliz día, mamita! ¡Feliz día! ¡Uy, papá, todo esto, bebé! ¡Van, van, van, van! ¡Feliz día, feliz 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 día. Uy, ¿será mamá? Uy, ¿será mamá? Sí, yo tengo un hijo de dos años Sí, yo también Pruebe la luz y pude los paños A ver, papi, ella soy mi chave Mira de dónde agarra el Alonso Mira de dónde agarra Ya, saca la... Ya Ya Mi lengua es como una abuela Ya, ya se acabó, ahora me puedo ir Papi, ¿dónde está tú esto? ¿Qué es? Papito, ¿dónde está tú esto? De mi psiqui ¿Dónde está? ¿Quieres comer, Andrea? ¿Qué quiero comer, Michelle? ¿Dónde está papito? ¿Dónde está?